Olvídense de ser un alfa o un sigma amigos, hoy les traigo la guía para alcanzar la forma final de cualquier hombre, la guía que hará que todos los simps y betas quieran ser como ustedes y que todas las mujeres de alto valor y pigmishas quieran lamerles la tootsie pop, digo la magnum gigante. Esta es la guía para ser un epsilon trinomio cuadrado perfecto, el hombre epsilon es mucho más líder y macho que el hombre alfa y mucho más misterioso y calculador que el hombre sigma, el nombre lo explica de hecho, trinomio porque junta las tres características máximas de un hombre de alto valor, mente de tiburón, personalidad basada en un personaje ficticio y ponerla menos que un otaku, así es amigos, los hombres alfa, sigma y sobre todo los epsilon no necesitamos a las mujeres. Cuadrado porque vamos al gimnasio a ponernos cuadrados y full hd 4k, recuerda publicar todos los días que eres uno con el fitness si no no cuenta. Y finalmente perfecto porque somos perfectos, no hay más. Un hombre epsilon tiene características únicas e irrepetibles que ningún otro hombre ha tenido jamás en la historia de la humanidad, como por ejemplo ser hombre y ser trabajador o este ser responsable y un líder y ya saben cosas que nadie ha tenido jamás porque no existía nada de eso antes de los edits pedorros de tiktok. Si tú quieres ser un hombre epsilon tienes que ser machista de closet, creerte emprendedormente de tiburón a pesar de que lo único que has logrado en la vida es sacarle dinero a tu papá hasta que cumpliste 30 años y estar obsesionado con vídeos de autosuperación que únicamente dicen cosas relacionadas al sentido común pero los adornan con lenguaje reimbombante y música de mierda para que creas que es algún tipo de conocimiento ultra avanzado. Por ejemplo, en vez de decir, bañate y no huelas a culo, un maestro epsilon dirá, el hombre epsilon se caracteriza por tener una concomitancia interiorizada respecto a la pulcritud del ser. O por ejemplo, en vez de decir, trata bien a otros y no seas un subnormal de mierda, el coach de vida ultra epsilon te dirá, la regla de oro es el yugo del virtuoso que ha elevado su conciencia y existencia gracias a la autosuperación y empoderamiento epsilon. Así que ya lo saben amigos, no sean sims o betas y vayan más allá de los alfas o sigmas, sean un epsilon trinomio cuadrado perfecto. Ahora solo toca escoger un personaje ficticio que usaremos en todos nuestros videos de mierda, este ya lo usaron, este también, este también. ¡Gracias!